Recibe una beca que cubra hasta la totalidad de tus estudios universitarios y hasta 60 mil dólares en asistencia económica. Recibe un sueldo mientras que aprendes destrezas laborables muy valiosas. Hasta podrías ganar 20 mil dólares más al inscribirte. Todo esto mientras sirves a tu comunidad y al país. Para más información visita nationalcard.com.